Y hoy cerveza, también boate y haz de vino Siempre he sido responsable, por eso soy un lugar Y cuando se me ha ofrecido, me la he sabido fumar Y hoy también, porque somos muy unidos Y María de los Ángeles, ¿dónde están los mayores nomás? Órale, ahí está, ella tiene que sacar avante esta gran festividad Nos vamos señores presentes Aquí están, Israel Alza, Chilpan 5 Guerrero No me deja mentir, viene Rancho La Tenca, venga ese aplauso Aquí está, con grandes ejemplares, le dicen los toros Los alegres juguetones de Rancho Santiago, de Freddy Arteaga Tenga ese aplauso, Osco Titlán Guerrero, sí señor Sí, ponemos los toros y ponemos los jinetes también El primer toro llamado Rabioso Y excelente te pedimos valor para caballar en esta vida Vida que tú has querido que vivamos Para cuando llegue el momento del último grande y inevitable jaripeo Y que tú nos llames allá Donde todas las partes serán de triunfo y gloria para nosotros Donde las paredes son verdes El agua es blanca y transparente como el cristal Me recibas y nos digas que nuestro boleto es de Dios Que los jinetes y camorales que caballan Para darle ese gusto y satisfacción a toda esta gente Se caliente, están parados por tu santa protección Amén señor Venga la escuela, venga el toro Venga las palmas, rezo Los Martínez, los grandes amigos Obviamente siempre conquistando ¡Cierra el papá! ¡Ajá! ¡Y el radio! ¡El chaval comienza en la aburrida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítelo, quítelo! ¡Rádio, rádio, rádio! ¡Horra, maría, santísimo! ¡Y a veces! ¡Ah, chulada y animal! ¡Venga ese aplauso rosa! ¡Venga el aplauso chingao! ¡Por aquí, por los púscales, púscales, púscales! ¡No hay mal que dure cien años de cuerpo que lo repita! ¡El toro chiquieta se pone carrascaloso! ¡El muchacho le mete la mano a la mano izquierda y a la mano derecha! ¡Listo, listo, muchacho! ¡Darle tiempo al tiempo! ¡Ahí está, vámonos, aprovechalo! ¡Ahí está, viejo! ¡Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Vamos a ver, vamos a ver, hijo de la chiquita! ¡Cierra, viejo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está la salida importante! ¡Y se le pido! ¡Vaya, vaya! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Cierra, viejo, perseguido! ¡Ahí está la salida importante! ¡El calón es el merdo! ¡Se va a negado, se va a negado, se va a negado! ¡Se va a comer, se va a comer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abre, María Santísima, déjelo! ¡Déjelo que se levante! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, rojo, que suena chingada! ¡Ahí está la salida importante! ¡Impresionante! ¡La cotonita, la cotonita! ¡Ay! Morales, ha acercado Morales ¡Atráñense a la cámara! ¡Fierro, viejo! ¡Fierro, viejo! ¡Ahí está la salida importante! ¡Impresionante! ¡Bien, bien, rechado! ¡Agárrese, pero agárrese! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de la chica! ¡Ahí está! ¡Fíjese aplauso tanto! ¡Venga el aplauso! ¡Vamos a ti, blanca! ¡Ay, papá loca! ¡Un toro, pero se encuentra! ¡Me tiene regretiando mi favorita! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La mejora, la mejor! ¡Ave María Santísima! ¡Vaya todo, vaya todo! ¡El duende de Rancho de la Trenca! ¡Ave María Santísima! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya le bajó la pierna! ¡Cuidado, muchacho! ¡El calor y el cemento! ¡Aquí está el duende de Rancho de la Trenca! ¡Se está defendiendo! ¡El muchacho le caó a Dios fierro! ¡Esto merece un aplauso! ¡Un aplauso grande, grande! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se va, se queda, se va, se queda! ¡Lo busca, lo busca arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lácelo, lácelo, lácelo! ¡Cuidado, cuidado, hijo! ¡Listo, listo, listo! ¡Fierro! ¡Fierro, papal, papal y agarres en el lado! ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va! ¡Se va! ¡Se va, la quedo! ¡Se vuelva, la quedo! ¡Oh! ¡Impresionante, impresionante la salida! ¡Y cemento y cojita! ¡Ahí está! ¡Agua, saluda, saluda! ¡Les suele ir grabada! ¡El regreso de la muerte! ¡Equiparatica! ¡Cuidado, cuidado! ¡Locito de Santo Andrés! ¡Aquí está suyo! ¡Aquí está suyo! ¡Aquí está suyo! ¡Aquí está suyo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ivo acá! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Aquí está suyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el muchacho de arriba, sigue arriba y ahí está, la espalda bien clavada, y se sicaido, rencho la tronca, cuidado, cuidado muchacho, el reparo se va a ser largo, se va a torcido, échale cuidadito, ahí está, el junior de Coyuca, cuidado, cuidado, cuidado en el cambio, cuidado en el jalón, vienen los brazos, cuidado camarales, entonces hagamos a los tres de las y ahí está colgado un poco, viene la vuelta, la vuelta, se queda, se queda, se queda, se queda colgado, ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Échale! ¡Pingues y aplausos, señor! ¡Pero que todo frío está alucinado, llaves abiertas! ¡Hijo de la machica!